¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer desde el FIJU para, a manera de agradecimiento? Simplemente, ¿qué podemos aportar nosotros desde el FIJU a la campaña? Entonces, bueno, nos reunimos, los amigos, los panas, que hacemos bien el FIJU, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponernos, vamos a activarnos en la campaña. Este 7 de octubre, yo voto por Chávez. Nosotros, la familia Marbar, este 7 de octubre vamos con Chávez. Mucha gente ve las promos y ve estas personas que no estamos acostumbrados a ver esos chavistas, pero son chavistas. Entonces, lo particular es que mucha gente me dice, mire, ¿y cuánto le pagaste? Y yo, no, hermano, por favor. O sea, aquí todas las personas que han trabajado en estas promos, han sido, todos los han hecho con amor, con pasión y con ganas, y eso es lo mágico que yo creo que tienen esas promos. Que hay una naturalidad, eso no tiene ni siquiera mucha edición, es la cámara puesta y la gente hablando con el corazón. Todos los trabajos que nosotros hacemos hoy en día, culturales, bien sean visuales, musicales, de escena, todos son aplicados a la realidad, todos son productivos, todos aportan y todos son reconocidos. Que el mundo realmente necesita un giro y un cambio, y Chávez por lo menos es la voz de la esperanza de que ese cambio sí lo podemos dar. Mis sueños se fueron haciendo y se siguen haciendo realidad todos los días ante mis ojos. Entonces yo por eso tomo la vaina que dicen por ahí, que cuando los sueños se hacen realidad ante tus ojos, es que están en presencia de una revolución. Para los muertos, para los vivos, H.